¡Hola, hola! ¿Cómo estás? Y bienvenida una vez más a este canal. Por si tú no me conoces, mucho gusto. Yo soy Estefany y en este día vamos a hablar sobre algo demasiado importante que me lo han estado pidiendo en Instagram. Nena, el propósito. O sea, ¿qué propósito tiene Dios para mí siendo madre? Es muy normal que en el momento en el cual nosotros decidimos tener hijos, bien sea en una situación de pronto de matrimonio o en una situación, no sé, que cedió dentro de un noviazgo, tal vez no era el tiempo, pero finalmente cedió y el hecho fue que quedaste embarazada y cuando anteriormente a eso no desempeñaste diferentes cosas en tu vida que te permitían crecer personalmente o profesionalmente o como persona, ¿cierto? Como mujer. Ya una vez estamos inmersas en la maternidad, empezamos a tener como esa carga, no sé si te está pasando, si realmente es algo que estás viviendo en este momento, me gustaría que me lo dejaras en los comentarios, pero es muy normal que ya empieces a sentir como ese peso de ¿de qué estoy haciendo con mi vida? ¿O qué es lo que me hace falta y por qué me siento tan vacía? Y mucho más si estás actualmente dentro de una etapa de soledad sentimental, es decir, quedando como mamita soltera, bien sea porque te casaste y luego sucedió una separación o porque te metiste con tu novio y quedaste embarazada y esa persona se fue y bueno, ya no están juntos, es doble carga porque no solamente estás, valga la redundancia, cargando con ese vacío sentimental y esa soledad, sino también con qué vas a hacer con tu vida para darle un poco más de sentido adicional a lo que ya eres siendo madre. Entonces, cuando yo pensé en hacer este video, venía a mi mente y a mi corazón también mi proceso porque lo viví de una manera similar. Si tú ya conoces mis testimonios, sabes muy bien que yo nunca me he casado, yo tuve a mi hijo estando en una relación en yugo desigual y luego viví aproximadamente como unos dos años, dos años y medio en unión libre con esa persona y luego las cosas se terminan y pues yo empiezo a emprender mi vida siendo mamita soltera con mi chiquis y pasé por esas situaciones. O sea, antes de haber sido mamá, yo no había terminado mi carrera profesional, no tenía una estabilidad económica como por ejemplo ahora de pronto puedo llegar a decir he trabajado, he luchado, me he formado y he sido muy metodica con el dinero y puedo estar relativamente tranquila en este momento, pero nena, antes no era así. Antes tenía muchas deudas, antes estaba muy desubicada, como que no sentía que yo tenía un propósito, no sentía que yo lo tenía. Y luego a eso súmele la separación y luego de la separación que me quedé al mismo tiempo sin trabajo, que me tocó aplazar la universidad y que al mismo tiempo pues tenía que buscar dónde vivir porque pues había quedado con mamá soltera y decidí irme de esa casa con mi hijo, con mi ropa y con mis cosas y todo y me fui, pues aún más empezó a generarse dentro de mi corazón ese afán y ese tema de que señor, tú me creaste con un propósito, o sea, tú tienes un propósito para mí y muchas veces yo se lo preguntaba y él poco a poco empezó a hacerme entender de que para aquellas que quedamos como madres solteras o que decidimos por algún motivo ser madres solteras, él tiene un gran plan, tiene un gran propósito y de eso es de lo que vamos a hablar el día de hoy. Listo, lo primero que quiero que tengas en cuenta es que Dios a sus hijos les da un propósito independientemente de ellos, ¿vale? Independientemente de qué, de que si estás casada, de que si eres madre soltera, de si eres profesional, de si no eres profesional, de si estás en un país o estás en otro país, en una ciudad o otra ciudad, de si tienes padres o no tienes padres, independientemente de aquellos a quienes Dios ha llamado con un propósito, lógicamente es porque tienen un propósito, independientemente de no pienses que tu rol como mamita soltera es algo que debas estigmatizar o algo que debas prestarle como mucha relevancia, mucha atención y lo cual va a llegar a definir el que tengas o el que no tengas un propósito. De tal manera, amó Dios al mundo que envió a su hijo unigénito para que todos los que quisieran en él, ojo en esta parte, no se pierdan, no se pierdan, sino que tengan vida eterna. Esto no solamente habla acerca de la salvación, ¿cierto? De que de pronto pues nos vayamos a quedar aquí en el rapto y todo esto que habla el apocalipsis, sino el hecho de decir que no se pierdan, yo también a veces me pongo a pensar y analizar, bueno, cuántas veces nos vemos perdidos estando pues aquí en el mundo, estando aquí en sí, en el mundo, en el trabajo, en la familia, en las finanzas, cuántas veces nos vemos perdidos en el área sentimental, en la maternidad, cuántas veces nos vemos perdidos. Pero cuando el Señor a mí me enseña que Él ha venido a, o sea, a ayudarme para que yo no me pierda, para que tenga una vida eterna, para que tenga esperanza y cuando me dice relacionado a lo que te dije hace un ratico, que permite que todas las cosas cooperen, cooperen para el bien, a quienes Él ha llamado con un propósito, me hace entender de que si yo en algún momento de mi vida decidí hacer mi oración de fe y entregar mi vida a Jesucristo, Él me hace nuevo. Y recuerda que también lo dice la palabra, todas las cosas viejas quedaron atrás y ahora todas las cosas son hechas nuevas. Y al ser nuevo, entonces le da un propósito nuevo a nuestra vida. Entonces, mira, yo estoy completamente segura que si tú estás aquí, Dios a ti te ha llamado con un propósito. Pero entonces hasta aquí vamos a hacer una recapitulación, un repaso. Lo primero que estuvimos estudiando es que Dios nos da un propósito a todos los seres humanos, aquellos a quienes Él ha llamado, aquellos que somos hijos de Él, independientemente de Él. ¿Listo? No estigmatizar el hecho de que soy mamá soltera, no victimizarlo, no darle mucha trascendencia, mucha importancia de si soy o no soy madre soltera, porque Dios nos ama a pesar de Él y nos da un propósito independientemente de Él. Que bueno, Él puede llegar a utilizar el rol en el que nosotros estamos actualmente pensando en ser madres solteras como algo que puede llegar a impactar una generación, algo que puede llegar a inspirar, algo que puede llegar a generar un cambio, ¿cierto? Es diferente. Y lo segundo que hablamos ya es que si en algún momento de tu vida tú le entregaste tu corazón, tu vida a Dios y lo has hecho como tu Señor y tu Salvador personal, recuerda que Él ha enviado a su Hijo para que nosotros no nos perdamos, tengamos vida eterna y que lógicamente todas las cosas, esas cosas del pasado ya quedaron atrás y ahora el Señor todo lo ha hecho nuevo, que es como lo dice la palabra. Yo lo parafraseo para poderlo juntar, pero son versículos que están en la vida. Mira, yo desde mi profesión y desde lo que Dios a mí me ha permitido estudiar, por si no sabes, de pronto es la primera vez que estás viendo un video mío, yo soy gestora de talento humano y estoy estudiando administración de empresas, me he venido desarrollando en encargos de gestión del talento humano, es decir, de recursos humanos, de reclutamiento y selección, de perfiles profesionales, de orientación vocacional y todo eso y cuando yo pienso en lo que Dios a mí me ha permitido aprender, con lo que yo puedo ver en el mundo y ahora que tengo una academia de formación de trabajo remoto para mamás y empiezo a ver todos ustedes cuando definitivamente me dicen, si este falla quiero entrar a la formación y empiezo a hablar con ustedes y les pregunto y qué estudiaste o qué te gustaría estudiar o qué haces en la vida. O sea, yo desde mi rol profesional y desde mi rol como hija también puedo identificar Dios permite que a través de aquellos diferentes caminos, llamémosle experiencia laboral, llamémosle formación profesional, formación técnica, formación tecnóloga, llamémosle pasantías, prácticas, me estoy refiriendo más a lo estrictamente laboral y lo que hacemos en la vida para generar dinero. Y eso sirva en pro de eso que Él quiere que nosotras hagamos para poder llegar a la meta y a todo eso Él le da un propósito que nos orienta y que nos empieza a guiar en ese camino para poder llegar a esa meta. ¿Cuál será la meta? Tú te puedes estar preguntando. Y nosotras podamos irnos con Él, o sea, que podamos estar con Él, que podamos hablar y llevar su Evangelio a aquellas personas que todavía siguen aquí en la Tierra para que podamos salvarnos más personas. Y finalmente, pues, estar con Él, que es lo que dice la palabra, ¿cierto? Esa sería nuestra meta, pero aquí en la Tierra, a todo lo que nosotros vivimos, Él le da un propósito o lo usa como un propósito para. Por eso es que la Biblia, en ese versículo que te dejé al inicio, Él dice que permite que todas las cosas cooperen, cooperen para el bien de aquellos a quienes Él ha llamado con un propósito. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que el propósito no es solamente una sola cosa que te va a llevar a ti a ser la hija de Dios más santa o lo que te va a llevar a ser, no sé, la profesional más exitosa o la mujer más exitosa, tu propósito y el propósito y el propósito, sino que cuando nosotros podemos identificar que todas aquellas cosas por las que pasamos, por las que vivimos tienen un propósito para, ya la perspectiva cambia. Porque empiezas a verle a la maternidad un propósito, empiezas a verle al trabajo que tienes en este momento un propósito, empiezas a verle a tu profesión, a la formación que estás haciendo en una universidad o en un instituto un propósito. ¿Por qué un propósito? Porque cuando piensas en cuál es el propósito de esto, ah, sí, es que me tengo que formar para esto y esto porque yo quiero poner empresa, por ejemplo, o porque yo quiero irme de misionero, por ejemplo, o porque yo quiero irme a otro país, siento que Dios me está llamando para esto y esto, pero lo que tengo que hacer antes de llegar a esa meta, ¿cierto? Es lo que me va a encaminar. Y ahí es donde Dios le da un propósito a todo en nuestra vida. Todo lo que tú estás viviendo en este momento es un propósito y por lo que es un propósito es por lo cual yo puedo decirte en este momento tú tienes un propósito. ¿Cuál? El que estás viviendo en este momento. Tú has sido llamada por Dios. ¿Cómo así que has sido llamada? Claro, porque cuando lo recibiste y le entregaste tu vida y le entregaste tu corazón, Él ya te hizo parte de sus hijos y por lo tanto te da un llamado y permite que todo lo que vivas tenga un propósito. Así que en este momento es en donde yo quiero que tú abajo en los comentarios me escribas cuál es la situación por la que estás pasando y qué propósito le estás viendo a esa situación que estás viviendo. Por eso este canal y este proyecto que lleva tantos años se llama así, una mamá con propósito. Porque al juntar ese con, sabemos que estamos aquí en el mundo para algo, para algo especial, para algo que la sociedad necesita aprender. Y todos los días tú estás viviendo en tu propósito. Tú eres una mamá con propósito. ¿Cuál propósito es el que estás viviendo en este momento? Pues estoy desempleada. No tengo propósito porque si eres desempleada, pila. O sea, Dios te da un propósito así no tengas empleo. ¿Y cuál puede ser el propósito de esto? Ah, bueno, es que tal vez necesitas estar más tiempo con tus hijos. O ah, bueno, es que tal vez necesitas aprender con esto a que la próxima vez vas a ser más precavida en tus ingresos y te vas a preparar de pronto con un fondo de emergencias para que luego un desempleo más adelante o una crisis económica más adelante no te vaya a correr sin un peso en el botín o de pronto estás desempleada porque ya es el tiempo para que tú montes empresa, para que tú empieces a ser emprendedora. Entonces, si te das cuenta, todo tiene un propósito, con propósito. ¿No te imaginas cuántas vidas están allá afuera, alrededor del mundo? Otras madres que son solteras o otras mujeres que están en uniones libres, en yugos desiguales, en relaciones de violencia, en relaciones terribles que necesitan que tu testimonio les permita a ellas hacer un cambio en su vida. Yo ya llevo prácticamente seis años aquí en redes sociales y las personas que Dios a mí me ha permitido impactar ha sido wow, impresionante porque no solamente he tenido la bendición de impactar mujeres, mamás en este caso que es como el público objetivo, sino también hombres, padres que son solteros, familias enteras e inclusive familias también de mamá y papá, pues que son casados, matrimonios sólidos, estables, pero que de alguna u otra manera aprendan a través de mis contenidos, de los devocionales. En el caso de las mamás, se están formando en mi academia de trabajo desde casa porque quieren aprender nuevas habilidades o explotar sus propias habilidades profesionales para lograr dejar ese trabajo de oficina y pasar al trabajo desde casa para estar con sus hijitos. Entonces, fíjate que si en el momento en el que Dios a mí me llama y empieza a decirme cuenta tu testimonio, porque a ti por comienzo, cuando yo abrí este canal, habla de mí, tu testimonio de lo que yo estoy haciendo contigo en este proceso tan duro que estás viviendo ahorita al quedar como madre soltera, mira lo que ha sido seis años después. Yo puedo decirte realmente por testimonio que Dios a mí me dio un propósito independientemente de que yo le haya fallado, de que me haya alejado de él, independientemente de que haya sido rebelde en mi casa o que haya hecho con mi vida lo que quise en cierto momento cuando era más jovencita y al haber quedado como mamita soltera, pues él me da un propósito independientemente de eso. Independientemente de eso, él sigue dándole un propósito porque acuérdate que no es la meta, o sea, el propósito no es la meta, el propósito es ese valor que Dios nos permite entender que debemos darle a una situación que nos va a caminar y nos va a llevar a cumplir esa manera. Y ya como un bonos adicional, antes de terminar este video, siento muy fuerte en mi corazón decirte que la voluntad de Dios para aquellas mujeres que somos madres solteras es que aprendamos a amar a Dios como jamás en la vida podamos haber amado a alguien, hablando de un hombre, porque ahí es cuando conocemos el verdadero amor. Y yo lo he podido experimentar ya seis años casi, este año cumplió seis años, de haber quedado como mamita soltera, he podido experimentar el amor de Dios. O sea, ha sido tanto el nivel, el nivel, el nivel, el nivel que yo he podido sentir en el Señor, que ya para mí es muy fácil, es muy fácil decirle todo el tiempo al Señor Dios, tú hiciste esto, me siento amada por esto que hiciste por mí. Y nena, eso antes para mí era muy imposible porque yo casi no podía identificar cuáles eran esas cosas que él estaba haciendo para cuidarme o esas cosas que él estaba haciendo para guardarme, para protegerme o para mantenerme estable y mantenerme bien. Pero luego de que yo me independizo, ya llevo viviendo dos años sola, nena, yo he podido identificar de verdad, o sea, cuán grande es el amor de Dios para mí y para mi hijo, que es súper fácil todos los días decir, uy Señor, me diste esto, uy Señor, yo no esperaba esto, o sea, no puedo creer, cuánto me amas. Nena, o sea, es algo muy bonito que yo últimamente he podido aprender a experimentar, pero date cuenta que también ha sido un proceso. Por eso en este momento puedo decirte, lógicamente, uno de los propósitos que el Señor le da a nuestro estado de soltería, siendo mujeres, siendo mamás, es que podamos aprender a verlo, a verlo como ese esposo, a verlo como ese novio, a verlo como ese mejor amigo, a verlo como todo en la vida que nos da plenitud antes de volver a entregarle nuestro corazón a otra persona. Entonces, cuando nosotras vemos que definitivamente en Dios está lo que en ningún ser humano podemos encontrar, luego ya fácilmente no va a ser para ti y apegarte emocionalmente tanto a un chico. Y seguramente en el momento en el que de pronto Dios te permita casarte, pues ya vas a poder mantener un matrimonio que se basa y que depende de él, el amor de Dios, y no tanto de lo que el hombre pueda darte, puede hacerte, pueda decirte, pueda lo que sea, ¿cierto? Y ahí se empieza a crear un matrimonio saludable porque ya no estás codependiente, ¿de? Sino que entiendes que la persona es algo idóneo, es algo que complementa, pero tu dependencia absoluta puede ser de eso. Otro propósito que Dios le da a las madres que son solteras es que inviertas en ti, inviertas en tu desarrollo personal, que inviertas en tu desarrollo profesional, no porque de pronto el estar con una pareja puede ser algo que te estanque o de pronto el tener más hijos puede ser algo como limitante o algo así. Pero sí a nivel de pareja yo puedo ser, mejor dicho, súper honesta contigo en este momento y te puedo decir que una gran verdad en la vida a mí es que cuando tú le entregas tu corazón a una persona que no es la persona correcta, una persona que no es lo que tú necesitas o que no es lo que tus hijos necesitan, una persona que no tiene el temor de Dios, tú le estás entregando todo, le entregas todo y eso, esas relaciones pueden llegar a tener el poder de construir cuando son buenas parejas, buenas personas idóneas o de destruir cuando no lo son. Y desafortunadamente si ahorita estás en un rol así de solterías, porque lógicamente las cosas no construyeron, sino que destruyeron y ahora estás en esta situación donde tú misma vas a tener que empezar a reconstruir tu vida, ¿cierto? Pero ahí es donde Dios le da un propósito a tu rol para que ahora que ya no tienes esas cargas, ya que no tienes ese peso, esa presión, inviertas en ti, en tu salud, en verte bonita, en tu educación, que inviertas en la parte intelectual, en tu profesión, que inviertas en tu amistad con tus hijos, en tu amistad con Dios, en tu familia, para que puedas viajar, que ahorres, que tengas dinero, que te independices, que hagas muchas cosas. Y mira que yo me he dado cuenta de algo con esto, que me ha parecido muy bacano, muy bacano y maravilloso de este proceso, estando así en una etapa de soltería y estando ahora en una etapa, vale la redundancia, donde le estoy invirtiendo mucho mi conocimiento al profesional y personal. Y es que Dios me ha enseñado que cuando yo empiezo a darle valor a lo que soy, en lo intelectual, en lo personal y obviamente en lo espiritual, él empieza a hacerme ver que la próxima persona que yo vaya a escoger para, por ejemplo, casarme o tener una relación, no debe ser cualquier persona. Y bueno, así yo podría decirte más, pero lo único, lo último que quiero decirte antes de cerrar este video, a mí es que siento que el propósito que Dios le da también a aquella, que estamos en esta situación, ese propósito que Dios le da a nuestro rol, a nuestra situación actual, es que podamos aprender a ser las mamás que nuestros hijos necesitan. No esas mamás que de pronto vimos en nuestras mamás o en nuestros papás, en nuestro sistema, cómo nos criaron, tú me entiendes, sino que nosotros podamos aprender a identificar según el carácter de los niños, según esa forma de ser de los niños, qué es lo que ellos están necesitando para ser personas que contribuyen a la sociedad, que amen a Dios sobre todas las cosas y que sean buenas personas finalmente. Y yo me he dado cuenta que en un rol de soltería, una mamá tiene más libertad que estando, digamos, con el mismo papá de los hijos en cuanto a la crianza. A ver, voy a tratar de hacer un entenderme un poquito mejor en esta parte. Lógicamente lo ideal es que los niños crezcan toda la vida con su papá, ¿cierto? Pues es lo ideal, es lo ideal, es sano para ellos, es el modelo de Dios, el modelo de Dios para las familias, para el matrimonio. Pero suponiendo un caso como el que me pasó a mí, por ejemplo, la libertad que yo tengo ahorita, ahorita para enseñarle a Juan Esteban sobre el amor de Dios es algo que yo no hubiera podido hacer con él, con su papá, no, porque él es una persona que no cree en Dios y está completamente en contra y alejado del amor de Dios, de lo que es Dios, de una relación con Cristo. Entonces, en esa parte de la crianza yo siento que un propósito que Dios le ha dado, que realmente no es directamente a mí, sino directamente a mi hijo, es que él puede tener la libertad y un espacio para conocer de su Creador y conocer de su Padre, conocer de Dios. Por el derecho, ir sanando esa relación con su Padre biológico. De hecho, ellos se las llevan súper bien. El papá de Juan Esteban es, o sea, es extremadamente responsable y lo ama demasiado y está muy pendiente de él. Pero yo he podido ver en la corta vida de mi chiquitín, que tiene en este momento 8 años, ya en agosto cumple 9 años, he podido ver a mí que en su corta vida él tiene un amor hacia Dios que es, wow, o sea, es impresionante. Y ha podido entender cómo Dios ve a su papá, a pesar de que su papá no cree en Dios. Entonces, si yo seguramente hubiera seguido con él, yo no le hubiera podido enseñar a mi hijo a ver a su papá, a ver a aquellas personas de pronto que lo pueden herir a uno, ver a una sociedad que cada vez está deteriorándose más con los ojos de Jesús, sino que tal vez pues él estaría creciendo ahí como con un tema muy controversial dentro de su carácter y pues estaría muy mal. Y pues yo he visto que uno de los propósitos en esta relación, en cuanto a la crianza, en esta situación actual, que Dios me ha permitido darle a esta situación, es eso, el poder tener esa libertad de encaminar a Juan Esteban por este camino. Y pues así a mí de ahí en adelante lo demás, en tema de decisiones para su educación, en temas de cómo se viste, en temas de identidad y así sucesivamente, pues claro, el hecho de que la mamá pues está con los niños tiene más libertad de hacer de ellos lo que de pronto no hubiera podido hacer con el papá de los niños, porque quizá el papá de los niños era una persona, no sé, problemática o violenta o narcisista o no sé, una persona tomadora o algo así. Bueno, no quiero aquí entrar como mucho detalle, yo sé que tú me entiendes. Y yo siento que aunque esto de pronto a veces pueda ser una carga muy dura y uno puede a veces caer en depresión o uno puede a veces como sentir que toda la carga la tiene, hay que aprender a ver eso como una bendición. De hecho voy a hacer otro video específicamente sobre esto, donde te voy a enseñar cómo ver la crianza desde un rol de ser madre soltera con un propósito grandísimo, así que si no te has suscrito, suscríbete, activa esa campanita de notificaciones, dale like a este video y lógicamente espero que me dices un comentario abajo, porque así pues vas a estar más pendiente de lo que hago acá y no te vas a perder este siguiente video. Si te interesa mucho esa parte de ver la crianza con un propósito específico y especial y bastante maravilloso desde tu rol de soltería siendo mujer, siendo mamita. Entonces a mí, yo soy Stephanie, que Dios te bendiga mucho, que tu amor sea inagotable como el de Papito Dios y tú y yo nos vemos en un próximo video. Más adelantico, estás súper invitada a visitar el canal de mi academia y mi página web, por si quieres lograr esa transición. Trabajar en oficina a lograr trabajar desde casa para que estés más presente para tus hijos. Abajo te dejo toda la información. Un abracito y que Dios te bendiga. Chao.